Para mí, hoy voy a hablar antes de comenzar el juego, vamos a hablar de Unity y lo nuevo que ha salido. Para mí, Unity está tirando piedras sobre su propio tejado. Unity pretende cobrar al creador por cada instalación que se haga de su juego. Me parece una medida desproporcionada. Creo que esta vez la vida se ha pasado muchísimo. Y afortunadamente para las personas que no gusta hacer juegos o tutoriales hay muchísimas alternativas en el mercado. Mejores que en vez de fomentar que la gente haga juegos con Unity va a ser que se vean otras plataformas que además son mejores. Bien, comenzamos el juego. Esta es nuestra caja fuerte y tenemos que poner la contraseña. Tenemos 30 segundos para adivinarla. Si no soy nadie de la arma, vosotros simplemente podéis poner, no sé, una contraseña para entrar directamente a juego. No hace falta que ponga esto en la parafernalia que he puesto yo. Bien, ahora me quedarían 10 segundos. Si hay que ser un botón incorrecto. Bien, loquito, que si no, no para de sonar. Y ahí se supone que terminaría el juego. Ahora os voy a enseñar, mira, vamos a ver. 1, 2, 3, 5, mal. Voy a poner la contraseña correcta y cambiamos de escena y abriríamos la caja. Y abrimos la caja. Ahora vamos a ir al script. Aquí está para cambiar la contraseña. Para cambiar la escena, el botón, el tiempo. Si vosotros no queréis el tiempo, lo podéis quitar, igual que el sonido de la alarma. El script es muy pequeñito y aquí lo vais a ver. Lo podéis ir copiando si queréis poco a poco, pero es muy chiquitito. Me voy a poner aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ya me saldría incorrecta la contraseña anterior. ¿Por qué la he cambiado? Mira, voy a cambiarla, por ejemplo. Aquí voy a poner estas y un 6. Y ahora aunque ponga 1, 2, 3, 4, 5 no me va a dejar. La anterior incorrecta. La que hemos puesto anteriormente igual. Y ahora vamos a poner un 6. Y ya me dejaría. La que hemos puesto anteriormente igual. La que hemos puesto anteriormente igual.